No hace falta acercarse para que vean mis parches Algún día estuve rota y me llené de remaches Pero nada me llama a querer caretear Hoy mostrando los golpes que no supe curar En días de aceptarme tanto me costó ver Que aprendí a levantarme y no aprendí a no caer Me dieron pa' que tenga por seguir mi instinto Me juzgaron de más por caminar distinto Y con ese peso en mi espalda de nunca pertenecer Tuve que romper me entera para volver a nacer Y hoy ando viajando por mil mundos voy Queriendo a todo aquel Que no me quiso ayer Y supe entre lecciones que la vida me dio Que nadie podrá quererme si no me quiero yo Que no pueden romperme si no pueden tocarme Que me trato de loca Que no me da la razón Deje de castigarme por no querer lo que todo Sabrá entender que me quiere y me querrá de todos modos Y hoy ando viajando Por mil mundos voy Queriendo a todo aquel Queriendo a todo aquel Que no me quiso ayer Que no me quiso ayer Porque sé que hoy Voy bien por donde voy Porque sé que camina Por el suelo que piso Que no me quiso ayer Por un sitio Gracias por ver el video